Hola, ¿cómo estás? Hoy 11 de diciembre, viernes, quería dejarte un mensaje de las cartas de los arcángeles. Para terminar el año y para ver qué energías hay esta semana, que estamos en pleno momento de cambio desde la astrología, empezamos a sentir que lo más importante a partir de ahora son los vínculos y las relaciones y cómo nos comunicamos. Así que en base a esta premisa, te pido que respires, cierres los ojos, saques todo, exhales todo lo que no te gusta, se va, se va, se va como el 2020, que se vaya, que se vaya y nos traiga buenas cosas, nuevos aprendizajes, nuevas cosas lindas, por favor, pedimos con mucho amor. Bueno, vamos a elegir tres cartas, vas a elegir cualquiera, la primera, la segunda o la tercera, y ese será el mensaje para vos. Voy a respirar yo también, para no acelerarme, así que así estamos. Vamos a sacar la primera. Bueno, qué lindo, justo sale el arcángel Gabriel, es una hermosa carta, acuérdense que el arcángel Gabriel es el arcángel que nos ayuda a dar un mensaje, a poder comunicarnos desde el amor, la comprensión, la tolerancia, es el que nos ayuda a sentirnos que estamos bien, que podemos conciliar, que podemos mediar con el otro, que podemos siempre sentirnos bien. Y sobre todo, en esta carta, cuando sale, es seguir tu pasión creativa, hace lo que realmente sentís de corazón, apasionate con eso que querés hacer, con eso que te gusta. Y el entorno te va a ayudar, así que esta carta es muy buena, es como oportunidades, aventurarse, ¿no? Flexibilizar, aventurarse, dar pequeños pasos, pero concisos. Así que si te salió esta carta, me pone muy contenta. Vamos a ver si elegís la carta número 2. Bueno, ¿cómo están estas cartas hoy? Vamos a sacar la número 2. Ahí está, bueno. Bueno, la carta número 2 tiene que ver con el arcángel Miguel. Esta carta, como ven, es una bailarina que se despide, esperando los aplausos, como diciendo, bueno, cerramos, me corresponde el aplauso por todo el esfuerzo que hice, a veces es un cierre de ciclos, o a veces es realmente cierro el telón. Todo esto me sirvió hasta acá, como decir ahora, ¿no? Ah, 2020, muchas gracias por irte. Se cierra el ciclo, que venga el 2021 con cosas prósperas, con proyectos, con futuro hacia adelante. Y a veces también es un decir, bueno, muchas gracias por todo lo que me diste, si es una relación de pareja, amistad, o lo que quieras. Es decir, bueno, hasta acá llegó y sigo adelante. Así que espero que tengas la valentía para poder seguir adelante. Y sobre todo porque vienen nuevas posibilidades. Esa carta es cierro para comenzar algo nuevo. Y la número 3, a ver, vamos a sacar la 3. Bueno, la 3, qué linda carta, la estrella. Miren cómo en las vasijas sigue corriendo el agua, ¿no? Entonces de alguna manera esto es poder sanar. Poder saber que sí se puede sanar, se puede crecer, a partir de alguna situación que hayas vivido dolorosa. Pero esta carta es, los sueños se cumplen, ¿no? Es el final de una difícil situación también. Entonces, a ver qué arcángel salió. Jofiel. Ah, bueno, el arcángel Jofiel, para que lo sepan, es el arcángel que nos ayuda, no solamente a tener más sabiduría de las cosas que no comprendemos, sino también nos ayuda a embellecer todo. O las palabras, a veces es gracioso porque se lo llama para cuando a veces no sabés qué ponerte. Por ejemplo, si tenés una entrevista difícil, o estás nervioso y no sabés qué ponerte para un evento especial, llámalo Jofiel, porque Jofiel es el que te ayuda a poder embellecerte, a sentirte confiado, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, porque da respuestas a las cosas que a veces no comprendemos. Bueno, Miguel, ya que te estoy contando un poco, de Miguel sabemos que él es el arcángel que nos protege de cualquier cosa que tengamos miedo. Cuando sentimos peligro, hay que llamar también al arcángel Miguel. Y Miguel también nos ayuda cuando nos sentimos estancados por algo, nos ayuda a levantarnos, porque esa es la idea, ¿no? No quedarnos, sino seguir adelante. Y Gabriel, como les decía, Gabriel es el gran comunicador. Es el que nos ayuda a poder decir las cosas. Y también cuando alguien, por ejemplo, no sabe qué nombre ponerle a su hijo recién nacido, Gabriel te ayuda en ese proceso. También te ayuda cuando tu hijo a veces pueda tener muchos berrinches, ¿no? Gabriel hace que se calme. Y Gabriel también está para cuando alguien quiere quedar embarazado, o embarazada, mejor dicho. Y Gabriel está ahí para asistirte en esos momentos. Así que, bueno, espero que te haya gustado el mensaje. Y, bueno, que tengas este último mes del año un poco de alivio, un poco de aliento. Y sabés que siempre con amor es mejor. Mi nombre es Noelia. Y, bueno, soy Círculo de Bondad, por si me querés encontrar en Instagram. Y también en Facebook. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.